¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hoy nuestra primera parada en la actualidad electoral es obligada el barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, que da entre 12 y 13 concejales al Partido Popular. Recuerden que los 13 concejales marcan la mayoría absoluta. En caso de no alcanzarla, el PP podría apoyarse en Vox, que obtendría entre dos y tres ediles, aunque quizá no fuera necesario porque PSOE, Izquierda Unida y Podemos no sumarían más de 11. Ciudadanos desaparecería del Pleno Municipal. Conocemos los detalles. El Partido Popular ganaría las elecciones en Segovia con un 43,2% de los votos, obtendría entre 12 y 13 concejales. Son los datos de la segunda encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, que dan la mayoría absoluta al PP. No necesitaría a Vox, que entraría con fuerza en el consistorio segoviano. Obtendría de dos a tres concejales con un 10,2% de los votos. Su benintención de voto respecto al pasado mes baja el Partido Socialista. En esta encuesta, realizada entre los días 6 y 13 de mayo, se quedaría con 8 o 9, un 29,3% de los votos. Baja también Izquierda Unida, que con un 6,4% de los votos perdería un concejal a favor de Podemos-Alianza Verde. La suma de las fuerzas progresistas no serviría para evitar un gobierno de derechas. En el mejor de los casos, sumarían 11 concejales. Respecto a la valoración de los candidatos, solo los líderes del PP, José Mazarías y de Segovia en marcha, Guillermo San Juan, aprueban con un 5,2. Le siguen Ángel Galindo, de Izquierda Unida, con un 4,8. Noemí Otero, de Ciudadanos, con un 4,7. La misma puntuación que Clara Martín, del PSOE. En último lugar, con un 3,8, Esther Núñez, la candidata de Vox. Consolida como partido ganador al Partido Popular y en este momento hace que el Partido Popular se posicione ya como una alternativa real de gobierno en nuestro ayuntamiento. Somos unos expertos desde el Partido Socialista en perder encuestas y ganar elecciones. Y el resultado de todos estos años de gobierno socialista es la mejor prueba. Y yo estoy convencida de que Ciudadanos está llamado a liderar el gobierno de Segovia porque ya está bien del Partido Socialista, ya está bien del Partido Popular. Y estos días lo que vemos en las distintas carpas, en los paseos, en las atenciones a los segovianos es que están de nuestro lado, es que nos están apoyando y el 28 de mayo lo veremos en las urnas. En esta nos dan uno, pero con un porcentaje de 6,4, que es prácticamente dos concejales. Y bueno, lo que sí que queremos apelar desde Izquierda Unida es el peligro que puede suponer un gobierno de la extrema derecha en Segovia. Que somos necesarios, somos útiles para la ciudadanía y somos un proyecto precisamente para que nuestra ciudad avance. Tenemos un buen feedback, muy buenas sensaciones con la gente cada vez que nos encontramos en nuestros barrios. Buena valoración, pero seguimos pensando que hay que esperar al día 28 para que los segovianos decidan si Vox tiene que entrar con fuerza al Ayuntamiento de Segovia. Los dos últimos mandatos municipales y los que comenzaron en 1983 y 1987 son los más plurales que ha tenido Segovia con la presencia de cinco grupos políticos. Una situación que todo indica podría repetirse tras la cita con las urnas de este 28 de mayo. Desde 1979 han sido 12 los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Segovia y nueve las personas que han presidido la corporación municipal. El primero, José Antonio López Arranz, mayoría absoluta con la UCD. Volvería a ser alcalde en 1999 con solo dos concejales por el pacto con el PP. El PSOE accedió a la alcaldía por primera vez en 1983 con Miguel Ángel Trapero, que no terminó el mandato por una moción de censura que hizo alcalde a Emilio Zamarriego, de Alianza Popular. Tampoco completó los cuatro años Luciano Sánchez, del CDS. Por un conflicto con su partido le sustituyó Juan Antonio Perteguer. De 1991 a 1999 gobernó Ramón Escobar, del PP, el primer mandato en minoría, el segundo con amplia mayoría absoluta. Pedro Aragüetes recuperó la alcaldía para el PSOE en 2003, único regidor en iniciar tres mandatos. En dos de ellos no fue el candidato más votado, pero el apoyo de Izquierda Unida le dio el bastón de mando. En 2007 consiguió la primera mayoría absoluta para el PSOE en una corporación por única vez con solo dos grupos. Clara Luquero, primera alcaldesa de Segovia, ganó ampliamente las elecciones de 2015, con un pleno en el que casi tres décadas después volvía a haber cinco grupos políticos en el ayuntamiento. Llegan Ciudadanos y UPyD. Y otros cinco en 2019. Desaparece UPyD, llega Podemos. Luquero se marcha en 2022 y nombra sucesora a Clara Martín, que asume el reto de conservar la alcaldía para un PSOE que suma 20 años al frente del consistorio. Ayer debatían a estas horas aquí en la 8 de Segovia los cabezas de lista de los cinco partidos con representación en el ayuntamiento de Segovia en el mandato que está a punto de terminar un debate, el último de esta campaña electoral en el que se habló de economía, urbanismo, movilidad, servicios municipales o cultura y deporte. Este es un resumen. Bienvenida. Buenas noches. Turno de presentaciones y primera sorpresa. Quiero agradecer por ello muy sinceramente a mi equipo, a mis compañeros diputados y en especial al presidente de la diputación. Pero no, no se trataba de conocer las propuestas en la diputación, tampoco los planes de la Junta para la ciudad, aunque lo parecieran más de una ocasión. De momento la inversión por parte de la Junta de Castilla y León ha sido de cero euros. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Escuchar al señor Mazarías hablando del titirimundi es como escuchar a un lobo hablando de dieta vegetariana. Totalmente increíble. No hemos contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León porque recordemos que el plan de sostenibilidad turística en esa primera convocatoria extraordinaria dejó fuera a Segovia, a espaldas del delegado, para que no lo pudiese bloquear. Yo me preocupé y mucho de la financiación de este proyecto, desde la antigua responsabilidad que tenía. Y además, no se apunte usted el tanto y reconozca que la ayuda recibida desde la Junta de Castilla y León basta ya de victimismo. No faltaron las menciones al gobierno de España. ¿Cómo no ibas a ir, Pedro Sánchez? A juzgar por el seguidismo que hace de sus políticas debe ser usted su presidenta del club de fans de Segovia. En materia de propuestas para la ciudad, la ya famosa Blanca de Silos. Vamos a realizar un bulevar peatonal en la calle Blanca de Silos. Nunca hemos hablado de un bulevar en Blanca de Silos porque es imposible. A mí no me gusta mentir, señor Mazarías. Planteamos también la recuperación de ejes comerciales, pero de una manera realista, no como las ocurrencias del señor Mazarías. Y un viejo conocido, el aparcamiento de los tilos. Un proyecto totalmente desfasado, que no tiene ningún sentido. El único que indica es un desconocimiento total por parte del candidato del Partido Popular. Vamos a construir, mal que les pese, porque es una necesidad, y es un... que, por cierto, ustedes apoyaban hace unos años. Desde luego, no me interrumpa, desde luego es una de las cuestiones que no vamos a hacer. Y tampoco vamos a hacer el parking de los tilos sin tener en cuenta otras opciones. Que Segovia necesita una residencia de mayores y la va a tener. Mire, le voy a poner ejemplos. Esta es la residencia de mayores de León, del Ayuntamiento de León. Mire, esta es de Béjar, del Ayuntamiento del PSOE. Mire, esta es de Almazán, Ayuntamiento del PSOE. Y esta es de La Granja. Que no tiene ninguna de sus titularidades, que no tiene ningún proyecto y que no sabe ni lo que nos va a costar. Deje de proponer cosas grandilocuentes y que no va a tener dinero para poder financiar. Hemos visto como el candidato del Partido Popular ha propuesto medidas para cinco mandatos y a la vez ahora va a proponer bajar los impuestos. Pues hasta aquí la carta a los reyes magos del señor Mazarías. Eso sí, bajo... Señor, perdóneme, si puede no interrumpirme, se lo agradecería, porque aquí todos hemos tenido respeto. Yo le considero una persona con mucho más respeto del que está demostrando hasta el momento. Sigan con ese pim pam pum hacia mí y hacia la Junta de Castilla y León. Pero cómo no vamos a hacer el pim pam pum si usted ha sido el representante de la Junta de Castilla y León en Sogovia y no ha hecho inversiones en industria. Concluye el debate a cinco hablando del sexto en discordia. En ninguno de los casos pactar con Vox está en nuestra hoja de ruta. Dejaremos fuera al Partido Popular y a la extrema derecha. O un gobierno progresista para que Sogovia siga avanzando, o un gobierno de la derecha. El mejor pacto que podemos firmar el próximo 28 de mayo es con todos los segovianos. Y como el señor Mazarías no se atreve al cara a cara con la alcaldesa, como he sido la verdadera oposición durante estos cuatro años, téngase cara a cara conmigo, aquí o en el escenario que quiera. Y en la partida de anécdotas y con apoyo del papel, la intervención más creativa fue esta. Candidatos, transcandidatos que nunca salen y se van a otros lugares. Esto es su trampolín. Hoy nos acompaña en estos estudios el candidato de Segovia en marcha, que agrupa a Podemos y Alianza Verde a la alcaldía de Segovia. Guillermo San Juan Benito se presenta como hijo de carpintero y peluquera, nacido y criado en el barrio de San Lorenzo. Es trabajador social, es el actual portavoz de la formación morada en el Ayuntamiento de Segovia. Su único concejal accedió al acta gracias a los 1.386 votos obtenidos en las urnas y ha sido fundamental en la gobernabilidad del Ayuntamiento en estos cuatro años. Guillermo San Juan nos acompaña en el plato de la Ocho Segovia. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariví. Bueno, Guillermo, decíamos que después de cuatro años como concejal, repite la experiencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia y por qué dar de nuevo el paso? El motivo fundamental por el que hemos decidido volver a dar el paso es porque a lo largo de estos años hemos generado una convicción. Somos un espacio político popular, verde y transformador, totalmente útil y totalmente necesario para nuestros barrios. Totalmente necesario para impulsar nuevas políticas transformadoras, para poner en el centro de las decisiones a las personas, para impulsar políticas de transformación verde y de industrias verdes. Hemos tenido esta convicción precisamente porque somos una alternativa, por un lado, a una izquierda, a un gobierno progresista excesivamente autocomplaciente y que ha caído en la parálisis, pero al mismo tiempo somos una alternativa para cortar el paso a un gobierno sectario de la derecha y la extrema derecha, que es el proyecto que plantea el señor Mazar. Decíamos que comparecen a las elecciones bajo el nombre de Segovia en marcha, aunque técnicamente el nombre de la candidatura es Podemos-Alianza Verde, pero no sé si esta nueva denominación es renunciar de alguna manera a la marca de Podemos. En absoluto, es ensanchar el espacio. Es una declaración de intenciones de un proyecto municipalista por y para Segovia que aglutine a personas del ámbito independiente. De hecho, es el reflejo de nuestra candidatura. Más de 16 personas del ámbito independiente, más de 16 mujeres que se incorporan de diferentes sectores profesionales, de la sociedad civil, del tejido social asociativo y de las ampas de nuestra ciudad, del ámbito universitario, del ámbito del tercer sector y de las ONGs asalariadas y autónomas. Es un proyecto aglutinante, representativo de la sociedad civil segoviana, precisamente que lo que plantea es que Segovia necesita un revulsivo, necesita llevar esa inteligencia social que tiene ahora mismo en sus calles y en sus barrios, en sus centros educativos, en la universidad y en las empresas, necesita llevarlas al ayuntamiento para realizar no solo políticas de decorado, políticas simbólicas, declaraciones de intenciones, sino para desarrollar políticas transformadoras, que realmente supongan un impulso para nuestra ciudad, que resuelvan los problemas cotidianos que tienen nuestros barrios, que sienten la base de la industrialización, que den pasos de verdad hacia las energías verdes. Todas estas cuestiones que ahora mismo se han quedado metidas en un cajón, que pongan el problema de vivienda que ahora mismo está expulsando, ha expulsado en los últimos años a más de 7.000 jóvenes de Segovia, a los diferentes municipios del Alfoz. Es una declaración de intenciones. Segovia en marcha es un proyecto municipalista por y para Segovia, que es la suma de los partidos que la integran, pero una suma que integra a un montón de personas y a sectores sociales mucho más amplios. Decíamos que Podemos-Ecu, usted ha sido fundamental en este mandato corporativo para la gobernabilidad del ayuntamiento y para que el equipo de gobierno pudiera sacar adelante determinadas cuestiones, en muchos casos fundamentales, por ejemplo, los presupuestos. Sin embargo, en los últimos meses ustedes se han desmarcado, incluso han rechazado hacer una candidatura conjunta de izquierdas con Izquierda Unida. ¿Por qué? Bueno, pues esta explicación está precisamente en la parálisis, la autocomplacencia y la falta de ideas en la que ha caído el gobierno municipal, especialmente en los dos últimos años. Esto tiene un recorrido y ese recorrido comienza cuando se incumplen masivamente los acuerdos de presupuestos firmados para el año 2021. Se incumplen todas las medidas en materia de vivienda que habrían permitido llegar a casi 1.600 segovianos y segovianas con las ayudas a alquiler, con los programas de intermediación para alquiler asequible. Cuando se incumplen las medidas en materia de energías verdes, que en Segovia ahora mismo no tenemos ningún proyecto de energías verdes en ningún edificio municipal, a pesar de que está comprometido desde el año 2019. Se fundamenta también en que hay prioridades políticas, se vota en contra de nuestro plan de salud mental y genera una reflexión política en la línea de lo que decía antes. Frente a esta autocomplacencia del gobierno municipal, de que todo va bien y de que todo lo hace bien, pensamos que hay que plantear un revulsivo. Hay que plantear un revulsivo para el electorado progresista también de la ciudad, que tenga una opción transformadora, porque nosotros apostamos por sumar desde la diversidad, colaborar con otras fuerzas progresistas, llegar a acuerdos cuando es necesario llegar a acuerdos y dialogar, pero al mismo tiempo decir no cuando hay que decir no. Creemos que en política y en la vida hay que llegar a acuerdos, hay que saber llegar a acuerdos y colaborar, pero también hay que saber decir no. Y hemos realizado esta reflexión colectiva a lo largo de los últimos años y además desde la calle, desde los barrios, nos demandan de alguna manera que sigamos con esta línea de trabajo, que seamos ese revulsivo, popular y transformador que necesita ahora mismo Segovia, que esa opción que también quiere y necesita el electorado progresista, porque como decía antes, nuestra apuesta es sumar desde la pluralidad. Transformar Segovia, lo dice el titular de su programa electoral, lo está diciendo usted a lo largo de esta entrevista, cómo transformar Segovia, en qué dirección y por dónde empezarían. Bueno, lo primero hay que pasar de las grandes declaraciones y de las palabras a los hechos, de las políticas de decorado y de las políticas simbólicas, de las que ya está demasiado harta buena parte de la sociedad segoviana, a los hechos concretos. Nosotros tenemos diferentes, nosotros y nosotras tenemos diferentes ejes. Por un lado, unas políticas de vivienda valientes, por un lado tenemos el abandono en políticas de vivienda por parte de la Junta de Castilla y León, que nos sigue debiendo a los segovianos 500 viviendas de protección oficial en la zona de las lastras. Pero es que además tenemos un ayuntamiento que se pone de perfil en todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda. Ahí planteamos ayudas al alquiler y programa de intermediación asequible para facilitar el acceso a las familias trabajadoras y a los jóvenes. Industrias y energías verdes, ahora mismo Segovia necesita más industria para tener más futuro. Seguir con la estrategia, planteamos la estrategia industrial, planteamos seguir trabajando como en el Puerto Seco y en el ramal ferroviario como un proyecto motor para traer industria a Segovia. Ahí también incorporamos de alguna manera todo lo que es el desarrollo de las energías verdes y de la modernización en los polígonos, con bonificaciones fiscales a las empresas que quieran implantar energías verdes en los polígonos. Hay un eje muy claro que es poner en el centro de nuestros barrios, pero no solo en las palabras, también en los hechos. Ahí planteamos un plan de barrio con inversiones básicas y un plan de choque en materia de limpieza en todos los barrios de la ciudad, pero también un plan de inversiones sociales en torno a los planes comunitarios de barrio. Y aquí desarrollamos medidas que no tienen precedente en la ciudad de Segovia. Un psicólogo y un educador de calle en cada colegio público de Segovia con programas de conciliación, con programas de refuerzo escolar y con programas extraescolares, de actividades extraescolares innovadoras, modernas y gratuitas para todos los niños y niñas de nuestros barrios. Porque para defender la educación pública no solo hay que decirlo de palabra, hay que hacerlo también en los hechos. Y esta es una buena manera de realizarlo. Industria, vivienda, barrios, educación pública, son algunas de nuestras grandes apuestas. También lo es desarrollar de verdad políticas de igualdad. Si queremos una ciudad más feminista, lo primero que hay que hacer es tener un plan de igualdad. Ahora mismo el Ayuntamiento de Segovia ni siquiera tiene un plan de igualdad. Desarrollar protocolos, por ejemplo, que protejan de agresiones sexistas en el ocio nocturno en la ciudad de Segovia. Este es un pequeño ejemplo de avanzar en políticas de igualdad que ahora mismo el Ayuntamiento no ha realizado en los últimos cuatro años. Estas son solo algunas de nuestras propuestas. Se acompañan también del plan Impulsa para pymes y para el pequeño comercio, con una inyección de medio millón de euros en bonos comercio o un plan para dinamizar los locales vacíos que están en todos los barrios de nuestra ciudad. Estas son solo algunas de las más de 180 propuestas que tenemos en nuestro programa para transformar Segovia. Tenemos que hablar del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Hoy hemos publicado los datos de Segovia. El barómetro pone al borde de la mayoría absoluta al Partido Popular y en todo caso podría formar gobierno con Vox, que entraría con dos o tres concejales. Podemos mantendría el suyo, pero el bloque de izquierdas quedaría en minoría. ¿Cuál es su valoración? Bueno, pues que las encuestas no ganan elecciones. Las elecciones se ganan con la movilización y la voluntad popular de la ciudadanía de Segovia. Yo desde aquí invito a votar a todas aquellos segovianos y segovianas que creen en una Segovia más abierta, más moderna, más verde y más feminista. Que no se queden en casa, que derroten a la resignación y a las encuestas. Ahora mismo el señor Mazarías está encantado con la desmovilización de las personas de nuestros barrios. Nosotros y nosotros le decimos a las personas de nuestros barrios que no se resignen, que su voluntad es la que vale, que vayan a votar, que voten por cualquiera de las fuerzas progresistas. Nosotros nos ofrecemos como un revulsivo frente a esta autocomplacencia y esta parálisis del gobierno municipal actual, con el cual hemos colaborado y al mismo tiempo somos críticos, pero que ahora mismo es fundamental salir a votar precisamente para parar en Segovia un gobierno sectario, un gobierno que nos haría retroceder como es el gobierno que podría significar el señor Mazarías con sus aliados de la extrema derecha. Por eso decimos, frente a la resignación, la ilusión de la gente de nuestros barrios yendo a votar el 28 de mayo y diciendo de una manera directa, honesta y sencilla, que Segovia quiere avanzar, que Segovia merece más y nosotros y nosotras queremos participar precisamente desde Segovia en marcha porque creemos que Segovia merece más que un gobierno sectario de la derecha y la extrema derecha. Guillermo San Juan, se acaba nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Suerte el 28 de mayo. Muchas gracias, Mariví. Y nosotros continuamos. No se vayan. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Gracias y seguimos. El diario de campaña nos deja hoy la presentación del programa de juventud, deportes y gobierno interior por parte del PP, mientras que la candidata del PSOE ha recibido el apoyo de la secretaria federal de Igualdad, la diputada Andrea Fernández. También hemos conocido la propuesta de Izquierda Unida para las áreas históricas. Les ofrecemos esta información según el orden y los tiempos marcados por la Junta Electoral que tiene en cuenta los resultados globales en toda la provincia, en las municipales de 2019. El PP quiere transformar la Concejalía de Participación Ciudadana en Concejalía de Barrios para tener con ellos un contacto más directo y poner en marcha un nuevo modelo de presupuesto participativo. Tenemos que abrir la participación ciudadana en proyectos importantes, no en lo que es la actividad ordinaria de un ayuntamiento. Plantean una revisión de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento para reorganizar los departamentos y ganar en eficiencia y un plan de formación e incentivos para retener talento. De manera que evitemos esa fuga de talento que ha habido en los últimos años de nuestro ayuntamiento, donde en áreas fundamentales como urbanismo, como personal, como contratación, se nos ha ido gente que eran fundamental, que eran pilares básicos para el funcionamiento del ayuntamiento. El programa incluye un nuevo cuartel para la policía local y recuperar las patrullas de barrio. Para los jóvenes, viviendas colaborativas, ayudas a la emancipación y una zona de entrenamiento de drones. Sabemos que es una tecnología que ha calado muy hondo entre los jóvenes y que tiene una normativa y que por tanto no podemos dejar la libre al letrillo de cada uno que vuele donde quiera. En deporte plantean mejoras en las infraestructuras existentes, la dotación de otras nuevas como el módulo cubierto de atletismo, cubrir las pistas polideportivas de los barrios y mantener los eventos deportivos, pero no aspirar a más. No podemos hacer campeonatos de atletismo de Castilla y León completos porque la colchoneta de saltos está comida por los ratones. También se proponen un nuevo modelo de deporte escolar con más presupuesto. En el barrio de San José, el candidato del PP a la alcaldía de Segovia ha recibido el apoyo del vicesecretario de Política Autonómica y local del partido. Una vez más se ha buscado la cercanía con los vecinos que ha dicho el candidato le han trasladado su preocupación por la suciedad y el abandono que sufren en sus calles. En un día con mucha actividad por el mercado de los martes, en San José, el candidato popular ha denunciado el abandono del barrio del que le han hablado los vecinos. Al hablar con los vecinos nos han contado algo que es increíble, pero que ellos conviven con las ratas, con las cucarachas y con las aves. Algo que parece mentira, pero eso nos lo han contado los vecinos y además con ejemplos gráficos que nos enseñaban en sus propios móviles. Deterioro progresivo contra lo que propone... Mejorar la limpieza de este barrio. Si damos una vuelta lo verán ustedes, de mejorar los espacios verdes, de cuidar la limpieza. Miren, no puede ser que un barrio como San José, con la población que tiene y además con la progresión que está teniendo, últimamente nos decían los vecinos que está viniendo un montón de gente joven a vivir, esté como esté. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular ha acompañado a José Mazarías y le ha recordado, mostrándose seguro de que será alcalde de Segovia, que... Al ser la suya, la puerta más cercana, esa a la que se dirigen, y yo conociendo como conozco a José desde hace mucho tiempo, sé de su calidad humana, sé de su sensibilidad, sé de su capacidad de ponerse en el lado de quien tiene el problema. Y aquí hemos tenido un gobierno local, una alcaldesa, que al no haber solucionado los problemas, ella ha pasado a formar parte del problema. Un paseo por el mercado ha completado este acto de campaña del candidato popular. Tenemos unas redes de abastecimiento y saneamiento muy deficitarias en ese barrio, por eso cada vez que se hacen unas obras de urbanización hay que hacer una reforma integral de las calles y a consecuencia de ese estado deficitario de las redes hay muchas veces que surgen este tipo de plagas. Pero se actúa cada vez que tenemos una llamada, cada vez que tenemos una denuncia de este tipo, se actúa de forma inmediata para poner las medidas para evitar este tipo de plagas. Hoy la secretaria federal de Igualdad del Partido Socialista, Andrea Fernández, ha visitado Segovia, lo ha hecho para acompañar a la candidata a la alcaldía por este partido, Clara Martín. Aquí han hablado de las políticas de igualdad que quiere poner en marcha el Partido Socialista, la cita ha sido por las calles, como ven, del barrio del Cristo del Mercado. No ha sido el único acto en el que Andrea Fernández ha participado, que también ha estado en la alastrilla, acompañando allí a la candidata a la alcaldía de este municipio por el PSOE, Marisa Delgado. Una política que además impulsamos y que es fundamental en la lucha contra la violencia machista es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Al final no podemos olvidar que cuando hablamos de violencia de género, la primera administración a la que una víctima toca la puerta es un ayuntamiento. Y por eso yo quiero poner en valor el trabajo que ha hecho Clara, sin ir más lejos, con el SAS vinculado a la Policía Municipal, que no deja de ser una medida importantísima de seguridad para las víctimas de violencia de género. Visibilizar la violencia machista, condenar rotundamente la violencia machista y en ese sentido hemos tomado ya medidas durante todo este último mandato, también por ejemplo con el Consejo de Igualdad y otra serie de medidas a mayores. Y queremos seguir avanzando en esa materia y también en la propia administración pública, con esos criterios de selección de personal igualitarios y que también incluyan a mujeres, discapacitados, personas con discapacidad y otra serie de colectivos. Izquierda Unida impulsará una modificación del PEIS para que esta zona del paseo del salón y sus alrededores esté protegida y así evitar ciertos proyectos como por ejemplo la construcción de un aparcamiento disuasorio. Un aparcamiento que por cierto es uno de los proyectos que lleva impulsando el Partido Popular desde los años 90. Además, la formación ha asegurado que ha dado todos los pasos necesarios para que el ascensor que conecte el barrio de San Millán con este paseo del salón sea una realidad lo más pronto posible. Para que el paseo del salón y la ladera queden protegidas en este plan urbanístico y que no se pueda realizar un aparcamiento en esta zona patrimonial y verde de la ciudad. En nuestro recorrido por la provincia hoy nos vamos hasta un municipio singular, El Espinar, con cuatro grandes núcleos de población. Allí gobierna el PP, ahora en minoría, aunque contó con el apoyo de Vox para formar gobierno. Víctor Martín Calera ha estado con los candidatos de los partidos con representación en la corporación. El municipio de El Espinar, con 9.662 habitantes, el más grande de toda la provincia, va a elegir en los próximos comicios electorales del 28 de mayo a 13 concejales. El ayuntamiento está compuesto actualmente por cinco concejales del PSOE, tres del PP, uno de Ciudadanos, uno de Vox, uno de Izquierda Unida y dos no adscritos. Uno de ellos pertenecía al Partido Popular y otro a Vox. Nos reunimos con las cinco formaciones políticas que tienen representación. Ha habido mucho aumento de la inversión. El ayuntamiento editó un libro a final del año pasado en el que hacía un poco balance de todas las inversiones que se habían hecho en el municipio. Ha sido un balance bastante bueno. Hay que recordar a todo el mundo que la legislatura se ha reducido a dos años, porque dos años hemos estado muy afectados por la pandemia, con lo cual, por muchos de los proyectos que estaban en camino, se han quedado en ese camino porque con la pandemia no se han podido realizar. Y aún así, pues estamos muy orgullosos de que el Partido Popular ha llegado a hacer el 95% del programa electoral que llevamos en el año 2019. Vamos a seguir bajando los impuestos a los vecinos. Como bien decía antes, no vale de nada que el ayuntamiento tenga más de ocho millones de euros en el banco y que nuestros vecinos estén asfixiados con esos impuestos que se los cobra por parte de las entidades. Yo creo que eso va a ser uno de los estandartes y vamos a seguir en esa bajada. Ya hemos bajado el IBI, ya se ha bajado esta legislatura pasada, se suprimió la tasa de terrazas para la hostelería, que lo estaban pasando bastante mal. Se dieron unas ayudas por valor casi 200.000 euros, tanto autónomos como empresarios, para que pudieran sobrepasar la crisis que venía del COVID. Y yo creo que esa va a ser la línea general en la que vamos a seguir. En cuanto a un pueblo sin trabajo, yo creo que lo que hace es que puedas llegar a hablar de él de un pueblo desierto. Y como no queremos eso para nuestro pueblo, lo que vamos a hacer es continuar, porque mucha gente habla de que va a crear suelo industrial. Yo veo muchas cosas en los programas que luego la realidad es otra. En esta legislatura hemos comenzado ya con la modificación del plan general necesaria para que se cree en el Ayuntamiento del Espinar tenga suelo industrial y que puedan asentarse las empresas que haga que la gente del pueblo o los chavales que acaban sus estudios tengan un puesto de trabajo cualificado para que no tengan que salir fuera de nuestro municipio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Se han solicitado unos grados tanto de forestales como de administrativo para que en el núcleo del Espinar se pueda dar esa formación y nuestros jóvenes no tengan que irse a otras localidades a estudiar. Estamos a la espera de que se conceda, nos han dado muy buenas vistas de que eso parece ser que va a ir para adelante, pero bueno, estamos a expensas de que no lo confirmen. ¿Qué vamos a hacer con esas formaciones que se van a hacer en el Espinar? Vamos a hacer que todas esas prácticas las hagan en empresas de nuestro municipio. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el polígono industrial, igual que hemos hecho con los comerciantes y con los hosteleros, que hemos fomentado el que haya asociacionismo, lo que vamos a hacer es que tanto los polígonos como las empresas se asocien para que de ahí salga una bolsa de empleo o una bolsa de posibles formaciones para hacer esos estudios complementarios en las empresas de la gente que estudia aquí en nuestro municipio. ¿Qué decir del tema medioambiental? Yo creo que se ha hecho una gestión excelente de todo nuestro entorno, se han restaurado todas las casas forestales que había en el Parque de la Garganta, yo creo que cualquier persona que sale al monte ahora está viendo la buena gestión que se ha hecho, vamos a seguir en esa línea, ya que tenemos yo creo que al mejor concejal que puede haber que conozca al monte. En Los Ángeles San Rafael siempre hemos estado escuchando la calidad del agua, que hay que hacer con la tarifa del agua y nos hemos dado cuenta cuando hemos entrado que no se ha hecho nunca ninguna gestión referente al agua en Los Ángeles San Rafael. La concesión del agua no la tenía el Ayuntamiento de Espinar ni la Mancomunidad de Los Ángeles San Rafael, pertenecía a la familia Gil o a los promotores de Los Ángeles San Rafael y a partir de ahora pues esa concesión se ha tramitado todo en confederación para que esa concesión del agua pues se haya propiedad de la Mancomunidad de Los Ángeles San Rafael, que está formada por el Ayuntamiento de Vegas de Matute y el Ayuntamiento de Espinar y ya tenemos la tarifa redactada para que esa tarifa, la parte más baja de la tarifa, que va a ser prácticamente gratuita, pues sea para todas aquellas personas que no tengan riego, no tengan jardines, no tengan piscinas y luego a partir de ahí pues un escalado que a partir del consumo pues irá cobrando, pero muy parecida a la tarifa que tenemos en el resto de núcleos. Lo mejor que tiene nuestro municipio pues yo creo que es el entorno, yo lo desacho mucho por el turismo de nuestro municipio, queda muchísimo por hacer, hay muchos proyectos iniciados, falta rematarlos y que se pongan en práctica esos proyectos y para eso queremos continuar para poder poner esos proyectos en marcha, como ha sido por ejemplo el proyecto de Pino a Pino, era un proyecto que llevaba 17 años esperando, ha tenido que ser el gobierno nuestro el que ha llegado para poder poner en marcha ese parque multiaventuras de Pino a Pino, que va a haber la luz próximamente y como eso pues hay un montón de proyectos que tenemos entre manos, que queremos acabar y para eso pues tiene que seguir el Partido Popular al frente del gobierno. Y sobre todo y más importante en cuanto al programa que llevamos, pues yo creo que al final el fin de todo lo que llevamos en el programa son los vecinos de El Espinar. La candidatura que hemos presentado para el Ayuntamiento de El Espinar va mezclada con experiencia, que es lo que hemos tenido, repetimos tres concejales que estábamos en esta anterior legislatura y con sabia nueva y con gente muy formada sobre todo para las áreas que se quiere que lleve cada uno. Lo que me ha llevado lo primero pues la oferta que me ha vuelto a hacer el partido, de que vuelva confiado en mí, para que siga con esta candidatura. Y sobre todo, pues porque yo creo que cuatro años y más en esta legislatura se quedan cortos. Como bien decía antes, hemos tenido dos años de pandemia, con lo cual ya no son los cuatro años, sino solo dos. Y lo que sí que es verdad que hay muchos proyectos que hemos dejado empezados, que hay que acabar y sobre todo pues dejar otros empezados para que la siguiente legislatura, pues sea quien sea el que los vecinos quieran, pues que pueda continuar con esos proyectos que haga que nuestro municipio, pues siga avanzando y al final acabe siendo, pues como está siendo ahora, el municipio más grande de la provincia y el que más beneficio genera a sus vecinos. Un equipo de gobierno que ha terminado absolutamente desmembrado, que desde el primer momento, desde los primeros inicios de la legislatura, pues estaban dando titulares, yo creo que malísimos para la imagen del municipio. Queremos poner en marcha un programa de vivienda social. Este municipio tiene distinto patrimonio municipal que tiene que ser rehabilitado y tiene que ser puesto a disposición. Por un lado, pues sí, para tener algún tipo de vivienda social que pueda ayudar a familias en situaciones que lo están pasando tremendamente mal, pero también para tener algún tipo de proyecto social en esas ubicaciones. Tenemos la experiencia, ya lo hicimos, el Partido Socialista, cuando estábamos gobernando un edificio que estaba absolutamente en desuso y prácticamente derruido, pues lo convertimos en lo que hoy es la sede de Cruz Roja, que hace una labor importante en el municipio. Nuestros jóvenes y el deporte también son un activo muy importante. Creemos que tienen que tener un ocio saludable que tiene que ir de la mano de la cultura, pero también del deporte. Por eso queremos poner en marcha un patronato municipal del deporte. Tenemos afortunadamente en este municipio, pues muchos clubs deportivos que están llegando a toda esa oferta para nuestros jóvenes, donde muchas veces la administración no llega. Comercio, economía y empleo, pues evidentemente también es un proyecto ambicioso. Tenemos un plan integral para nuestro pequeño comercio que le tenemos que poner en valor. Queremos que tenga una marca propia, que sea un referente no solo del municipio, sino también de la comarca, nuestro comercio. Y por supuesto vamos a intentar llevar políticas activas, porque sabemos cómo hacerlo. Se quedó paralizado hace cuatro años, pero tiene que continuar. Políticas activas de atracción de empresas. Como te decía, estamos en un enclave privilegiado, también al borde de la Nacional Sexta, con Madrid a tiro de piedra, pero también con otras provincias y necesitamos ser un referente industrial. Una industria que genere puestos de trabajo de calidad y sostenibles. Y tenemos que trabajar muy activamente para que seamos un lugar atractivo para esas empresas. Llevamos también un plan en materia de urbanismo, movilidad y eficiencia energética muy ambicioso. Un plan de movilidad urbana, porque hay que terminar con las barreras arquitectónicas que todavía quedan, quedan muchas en nuestro municipio. Un plan sostenible en energías renovables, que será una prioridad en todos los edificios municipales. Un potencial que tenemos en nuestro municipio evidentemente es nuestro enclave. Somos Parque Nacional, somos Reserva de la Biosfera, tenemos un enclave absolutamente privilegiado y eso hay que volverlo a poner en valor. Llevamos un proyecto muy ambicioso que hemos denominado fusión entre naturaleza, cultura y turismo que tiene que revertir en nuestro municipio. También tremendamente importante en nuestro programa es que queremos un municipio sostenible. Y esto evidentemente en los tiempos que corren pasa porque tengamos distintas cuestiones que hagan que nuestro municipio sea sostenible. Primero, vamos a implementar un plan de sequía municipal, que es tremendamente importante en los tiempos en los que estamos viviendo. Pero también un programa específico de prevención y extinción de incendios. Con la masa forestal que tiene el municipio de El Espinar, con esta sequía que se está convirtiendo en crónica, tenemos que tener un programa muy concreto en materia medioambiental y en estas dos cuestiones, en la cuestión del agua y en la cuestión de los incendios. Nuestro sector ganadero, nuestro sector primario, también es tremendamente importante para nosotros. Además, contamos con un amplio patrimonio en fincas municipales que son importantes para nuestro sector ganadero y vamos a poner un plan específico para nuestro sector primario, como digo, bonificando los pastos en Pinar porque eso también lucha contra los incendios que esperemos que no lleguen nunca pero pudieran ocurrir en nuestro municipio. Y queremos, porque hemos visto lo que puede pasar con la derecha y la ultraderecha en el poder, que El Espinar sea declarado un municipio libre de violencia machista. Y trabajaremos con políticas de igualdad para que esto sea una realidad. Dieciséis personas absolutamente comprometidas con su municipio. Dieciséis personas que de una u otra forma llevan muchísimos años participando de la vida del municipio, en asociaciones, en colectivos que estudian, que viven, que trabajan, que tienen su proyecto de vida aquí. Esa inquietud de querer mejorar las cosas o esa vocación de servicio público, pues debe dar un paso adelante y decir, si creo que las cosas pueden cambiar, voy a intentarlo. Pero también, fíjate en mi caso, por una cuestión de respeto a todos aquellos vecinos y vecinas que quisieron que en las pasadas elecciones la lista más votada fuera la del Partido Socialista. Nada es perfecto y el tiempo hace que, aunque fuera perfecto, las cosas necesiten ser mejoradas. Hacen las cosas bien, no en todo, sí en cosas y hay otras cosas mejorables. La prioridad nuestra es centrar el municipio en el eje Segovia-Malrid. Es decir, darle un dinamismo en cuanto a gente que pueda venir de fuera, que ahora mismo tiene, pero es un poco potenciar eso más. Un punto que es el que queremos crear es la concejalía del mayor. Uno, para atender a personas mayores que son incapaces de hacer gestiones en el propio ayuntamiento y dos, no solo gestiones, sino ayudas. Un tema que antes no te comentaron y están haciendo bien, es el tema cultural. El tema cultural, lo que pasa es que, según nosotros, hay que potenciarlo aún más afiliados de ciudadanos que controlan temas diversos y van a ser los que puedan asesorar sobre temas diversos en todo lo que hay que hacer en el espinar. Mejorar el pueblo y, sobre todo, ayudar a los vecinos. Esta última legislatura que hemos vivido, pues aunque empezó con muy buenas formas y muy buenas maneras, llega un momento en que se transformó en una legislatura muy bronca, incluso con opacidad, con falta de diálogo, con falta de consenso. Por un lado, nos preocupan mucho las infraestructuras de este municipio y, concretamente, aquellas que están en mal estado, en estado prácticamente de abandono. Por otro lado, vamos a apostar muy fuerte por la ecología y luego nos vamos a centrar mucho en el empleo. Creemos que este ayuntamiento no solamente puede crear empleo, sino que puede crear cláusulas sociales para que los contratos que realice con empresas, en esos contratos se asegure que los derechos laborales no solamente se cumplen, sino que beneficiemos y premiemos a aquellas empresas que los cumplen más. Tenemos una candidatura no solamente muy plural, con personas que acaban de cumplir los 18 años hasta personas jubiladas, personas de todos los ámbitos laborales. Tenemos trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos. Es una candidatura, además, que está extremadamente implicada en el municipio, con gente que está en asociaciones culturales, de defensa de derechos civiles, de defensa de derechos humanos, feministas... Entonces, en ese sentido, creemos que somos una candidatura que representa muy bien a un municipio, que además es un municipio magnífico. Para mí, personalmente, es una responsabilidad, es una responsabilidad para sacar adelante ese programa, que es para nosotros lo esencial. Hacer una valoración buena es difícil, porque se preocupa más de lo suyo que del bienestar del pueblo. La bajada de impuestos, aquí los gastos que sean innecesarios, hay que quitarlos, hay que solucionar el tema de transporte público, no solo municipal, sino de las conexiones con Madrid, con Segovia, solucionar el tema de la red de aguas, de la red de alcantarillado, la industria primaria que tenemos en este pueblo, que solo hay eso, que está pasando por unos momentos muy difíciles y muy malos, y que venimos a darlo todo por ellos y a luchar por el pueblo. Y, sobre todo, la ganadería, la madera, que son los pilares fundamentales de la economía del pueblo, y la pequeña y mediana empresa, el comercio local. Algunos que nos presentamos por Vox estamos dispuestos a renunciar a nuestro sueldo, en beneficio del pueblo, claro. Lo formamos 13 personas, donde hay gente mayor como yo, y tenemos juventud. Yo creo que para hacer algo por España tienes que empezar por tu casa, y mi casa en este momento es el municipio de El Espinar. Y entonces vengo a dar todo por este pueblo. En El Espinar terminamos hoy nuestro recorrido por la actualidad de la campaña electoral. Volvemos mañana con más información. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.